Hola, soy Tomás Hiddo, trabajo para el Atlántico Injecta. Voy a estar a cargo de la coordinación de los talleres de arte en Carta Joven. Esperamos que vuestra participación en estas experiencias de arte lideradas por las artistas colombianas Flor María Cortés y Catalina González. El modelo que sostiene el sistema en el que vivimos actualmente, la economía de materiales, que propone un ciclo de extracción, producción, distribución, consumo y desechos, está totalmente en crisis. ¿Por qué? Porque su sistema lineal nos está orillando a utilizar más cosas de las que necesitamos. En este punto, estamos talando, extrayendo, transportando y arruinando el lugar tan rápido que acabaremos con la capacidad del planeta para soportar vida humana. La parte positiva es que esta crisis está despertando cada vez a más tiempo. Hay iniciativas innovadoras de trabajo en muchos campos alrededor del mundo. Podemos transformar el actual sistema en una práctica que no desperdice los recursos ni a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!